Música Bueno, pichón, ¿todo chequeado? Sí, sí ¿Todo en orden? Sí Bueno, cuando estés la soga tensada Vamos a andar diciendo que estire nomás Estire bueno Y si estás en condiciones con soga tensada De darle la orden del despegue Pepe, bueno Pepe, bueno No hay zero Esos enputer Vamos knappique Ponte Gracias por ver el video 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 y cuando estamos